hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a resolver el examen de castilla la mancha de química de selectividad de junio de 2023 el examen que se hizo justo ayer vamos a empezar con la primera pregunta pregunta 1 de equilibrio químico nos dicen que en un recipiente de dos litros se introducen 92 con 4 gramos de dióxido de carbono y 3 con 2 gramos de hidrógeno calentándose la mezcla a 1800 grados celsius y una vez alcanzado el siguiente equilibrio que tenemos dióxido de carbono más hidrógeno nos da monóxido de carbono y agua se analiza la mezcla encontrándose que quedan 0,9 moles de dióxido de carbono y nos piden en el apartado a calcular la concentración de cada especie en el equilibrio luego b calcular casu c casu p a 1800 grados celsius y c justificar si una disminución del volumen del recipiente afectaría al equilibrio muy bien pues vamos allá esto pues lo primero que vamos a hacer es calcular los moles de cada una de estas sustancias que tenemos aquí que se introducen en ese recipiente en ese reactor que tiene un volumen de dos litros y entonces vamos a calcular los moles iniciales de dióxido de carbono que será igual a la masa en gramos que es 92 con 4 gramos que lo dividimos por el peso molar del dióxido de carbono que sería 44 gramos partido mol bueno pues esos moles iniciales será igual a pues a 92 pero voy a mover un poquito la calculadora que me tapa y bueno borro esto esto sería igual a 92 con 4 gramos que lo dividimos entre 44 gramos partido mol y esto nos da que el número de moles iniciales introducidos en el reactor de dióxido de carbono será de 2 con 1 moles vamos a hacer lo mismo con los moles iniciales de hidrógeno introducidos en el reactor tenemos 3 con 2 gramos que dividimos por el peso molar del hidrógeno gas que serían 2 gramos partido mol así que esto sería 3 con 2 que lo dividimos entre 2 gramos partido mol esto es igual a 1 con 6 gramos 1 con 6 perdón moles bueno el cuadro de asociación podemos hacer el cuadro de asociación como queráis aquí en este caso como la variación de moles gaseosos estero puedo obviar el volumen del recipiente porque el volumen se va a despreciar porque cualquier número de vídeo consigo mismo va a ser uno y vemos que es un equilibrio homogéneo entonces el cuadro de asociación voy a si queréis os parece lo voy a hacer en moles entonces tenemos dióxido de carbono gas más hidrógeno gas que se trata como veis de un equilibrio homogéneo da monóxido de carbono gas dióxido de carbono gas más agua que también es un gas todos son gases la variación es cero eso significa que k sub p es igual a k sub c porque si multiplicamos por la constante de gases y por la temperatura y elevamos a la variación de dichos moles cualquier número elevado a cero pues queda que es uno y entonces como la variación de moles gaseosos es cero nos queda que k sub p es igual a k sub c entonces moles iniciales introducidos de dióxido de carbono sería 2 con 1 moles iniciales de hidrógenos introducidos en el reactor es 1 con 6 moles y aquí vamos a calcular dicha variación que la variación será de menos x menos x y aquí en este lado será más x más x y los moles en equilibrio serán 2 con 1 menos x y 1 con 6 menos x x y x la k sub c será igual a la concentración de monóxido de carbono por la concentración de agua partido la concentración de dióxido de carbono por la concentración de hidrógeno claro el apartado a me pide que calcule la concentración de cada una de las especies en equilibrio pero tengo un pequeño detalle nos dice que una vez se analiza la mezcla se encuentra que quedan 0,9 moles de dióxido de carbono eso que significa que al final de todo nos queda aquí 0,9 moles eso que significa que podemos calcular la con digamos podemos calcular los moles que quedan en equilibrio si 2 con un moles menos x nos da al final en equilibrio 0,9 moles de dióxido de carbono x ya sabemos x y podemos calcular los moles de cada sustancia en equilibrio entonces esto sería 2 con 1 le restamos 0,9 y el valor de x en moles ojo el valor de x en moles será igual a 1 con 2 moles ese sería el valor de x así que podemos averiguar los moles en equilibrio de prácticamente todas las sustancias pero el ejercicio me pide que calcule las concentraciones entonces la concentración molar de dióxido de carbono en equilibrio será igual a 0,9 moles que lo dividimos por un volumen de vasija de 2 litros esa concentración molar será igual a 0,9 dividido entre 2 litros tenemos una concentración de 0,45 molar la concentración molar de hidrógeno en equilibrio es 1,6 menos x que es 1,2 dividido entre 2 litros esa concentración molar será de pues de 1,6 moles que le restamos x que es 1,2 dividido entre 2 litros me da que la concentración molar es de 0,2 molar 0,2 molar y la concentración en equilibrio de monóxido de carbono es la misma concentración molar de agua que es x entonces x nos ha salido que es 1,2 1,2 moles que lo dividimos entre 2 litros y tenemos que la concentración de esto de estas dos sustancias de 1,2 que dividimos entre 2 litros será igual a 0,6 molar entonces ya tenemos lo que nos pide el apartado a que serían las concentraciones molares de cada una de las especies en equilibrio como tenemos las concentraciones molares de cada una de las especies en equilibrio va a ser fácil calcular caso c entonces caso c será igual a 0,6 molar por 0,6 molar que dividimos entre 0,45 molar por 0,2 molar así que ya tenemos calculado el valor de caso c esto será 0,6 elevado al cuadrado dividido entre 0,45 que lo multiplicamos por 0,2 molar y esto nos da un valor de caso c de 4 que número más redondo entonces tenemos el valor de caso c pues será igual a un valor de 4 y después nos piden también calcular la caso p fijaros que como la variación de moles gaseosos es 0 caso p es igual a caso c así que caso p y caso c valen tienen el mismo valor y este valor será 4 con eso ya tendríamos resuelto el apartado p en el apartado c nos piden justificar si una disminución del volumen del recipiente afectaría al equilibrio pues vamos a ver primero lo que tenemos que tener claro es que hemos dicho al principio de todo que la variación de moles gaseosos en este equilibrio va a ser cero entonces una disminución del volumen del recipiente esto afecta al equilibrio pues veamos si se disminuye el volumen de a temperatura constante de acuerdo con la ley de bowl aumenta la presión y entonces según el principio de la chatelier el sistema evoluciona en el sentido en el que baje la presión para que ésta disminuya es preciso que lo haga el número de moléculas de gas presentes en el equilibrio como el sistema como veis el número de moléculas gaseosas ambos lados de la reacción es el mismo y entonces en este caso pues no se va a producir ningún desplazamiento porque la variación de moles gaseosos es cero entonces esto no afectará y entonces el sistema permanece estará en equilibrio no va a cambiar y entonces no se va a producir ningún desplazamiento muy bien pasemos a la pregunta número 2 que es de ácido base bueno aquí preguntados nos dice que se añade 7 gramos de amoníaco a la cantidad necesaria de agua para obtener 500 mililitros de la disolución nos piden calcular el grado de asociación del amoníaco también calcular el ph de la disolución resultante y luego prediga qué tipo de ph sin cálculos numéricos presentará una disolución acuosa de cloruro amónico y justifique la respuesta explicando los procesos químicos que tienen lugar bueno lo primero que vamos a hacer es que vamos a calcular qué concentración de amoníaco tenemos para poder calcular el grado de asociación entonces vamos a calcular la concentración inicial que tenemos que partimos en este caso la concentración que tenemos de amoníaco eso será igual al número moles partido el volumen en litros y a su vez el número moles es la más sangramos partido el peso molar por el volumen en litros vamos a hacerlo todos juntos si os parece la más sangramos son 7 gramos el peso molar de el amoníaco en este caso sería 14 más 3 pues 17 gramos partido mol entonces 7 lo divido entre 17 gramos partido mol y lo divido por un volumen de 0.5 litros esa concentración molar inicial de amoníaco será igual a qué pues vamos a calcularlo esto sería 7 que lo dividimos entre 17 gramos partido mol lo dividimos entre 0.5 litros y nos da que la concentración inicial es de 0.8235 molar 0.8235 molar esa sería la concentración de amoníaco voy a hacer el cálculo del grado de asociación del amoníaco recordemos que el grado de asociación se calcula como x partido la concentración inicial de amoníaco en este caso por 100 si lo expresamos en porcentaje con lo cual lo que tenemos que hacer es un cuadro de asociación bueno para escribir el amoníaco recordar que el amoníaco es una base de brousty hay que obligatoriamente ponerlo del agua es una base débil dos flechas nos da ión amonio en disolución acuosa más el ión hidróxido en disolución acuosa partimos una concentración inicial de 0.8235 molar aquí nada 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 y la variación será menos x más x más x fijaros que el agua es líquida es un equilibrio heterogéneo entonces aquí la concentración en equilibrio será 0.8235 menos x x y x lo que tenemos que hacer para calcular el grado de asociación como la concentración inicial la tenemos es calcular el valor de x y una vez que calculemos el valor de x podemos calcular rápidamente el apartado b que es calcular el ph de la disolución resultante para ello podemos hacer una ecuación de grado 2 ya que la k sub b es igual a la concentración de ión amonio por la concentración de ión hidróxido partido la concentración de amoníaco y esto será igual a x por x x al cuadrado partido 0.8235 menos x que es igual a 1.8 por 10 elevado menos 5 aquí si os parece podemos hacer una aproximación porque este valor puede ser muy cercano a ceros o puede ser despreciable porque la k sub a vemos que es inferior a 1 por 10 elevado menos 5 así que si queréis si os apetece podemos hacer una aproximación o si no se puede hacer una ecuación de grado 2 recordar que si hacéis aproximación tenéis que justificar la aproximación entonces la x será igual a la raíz cuadrada de 1.8 por 10 elevado menos 5 por 0.8235 ya os digo que yo siempre me gusta hacer la ecuación de grado 2 pero mientras que justifiquéis porque hacéis la aproximación y si esta es válida pues no hay problema pero ya os digo que yo casi siempre aconsejo hacer la ecuación de grado 2 esto me da que la x es igual a 3.85 por 10 elevado menos 3 recordemos que esta x en realidad es la concentración molar de hidróxido y entonces ya podemos calcular el grado disociación el grado disociación será la x partido de la concentración inicial si lo expresamos un porcentaje por 100 vale y entonces esto será x que será 3.85 por 10 elevado menos 3 que lo dividimos por la concentración inicial que es la de 0.8235 y multiplicamos por 100 si lo queréis expresar en porcentaje y entonces nada este valor lo multiplicamos por 0.8235 y todo esto lo multiplicamos por 100 y entonces esto es igual a pues un grado de disociación como veis muy bajito esto es un 0.4375 por 100 que es lógico y normal que este tenga una disociación tan bajo de todas maneras también nos piden el ph fijaros que lo que vamos a hacer es que como tenemos la concentración de hidróxidos vamos a calcular el p o h p o h será igual al menos logaritmo en base 10 de la concentración de hidróxidos que la x es decir menos logaritmo en base 10 de 3 con 85 por 10 elevado menos 3 entonces vamos a calcular ese p o h bueno como aquí lo tengo calculado este el 3 con 8 3 con 85 perdón menos logaritmo en base 10 de 3 con 85 por 10 elevado menos 3 esto me va a dar un p o h de 2 con 41 sabemos que p o h más p h es igual a 14 a 25 grados así que en este caso el ph será 14 menos p o h es decir 14 menos 2 coma 41 14 menos este valor nos da un ph obviamente básico todo lo normal 11 con 58 será el valor de p a h de ph que nos pide este ejercicio que será pues de un 11 con 58 luego la disociación nos ha salido de un 0 con 46 75 por 100 yo con esto ya tendríamos el apartado a p resuelto en el apartado c simplemente es una cuestión predica el tipo de ph sin cálculo numérico bueno tenemos que el cloruro de amonio es una sal soluble que se disocia en ion amonio y ion cloruro y si analizamos le hacemos el análisis de la fuerza de ácido base de los conjugados el ion cloruro es la base conjugada que procede del ácido fuerte en este caso el ácido clorhídrico por lo que no producirá reacción de hidrólisis y el ion amonio es el ácido conjugado que procede de una base débil el amoniaco ya que será más fuerte que el agua produciendo una reacción de hidrólisis ácida según la que tenéis aquí y entonces la disolución será ácida por hidrólisis ácida del ion amonio bueno pues esto es un ejercicio simplemente de hidrólisis muy bien pasemos al siguiente pregunta 3 esta pregunta es muy larga pero bueno vamos allá hay que hacer muchas reacciones bueno a la vista de los siguientes potenciales de reducción razone si se desprenderá hidrógeno es decir si hay si sale hidrógeno cuando se introduce en este caso una barra de sodio en una disolución de ácido clorhídrico bueno pues yo me gusta imaginarme el vaso de precipitados tengo ahí mi vaso de precipitados vale que le meto pues en este caso me dicen que le meto una barra de sodio el sodio es un sólido entonces el sol al ser un sólido lo único que le puede pasar es que se genere sodio más dos de cero perdón sodio más uno que pasa forma iónica vale y luego aquí la disolución tenemos ácido clorhídrico es decir tenemos protones por ahí dando vueltas y lo único que le puede pasar a los protones es que se conviertan en un gas entonces aquí tenemos el sodio que es el catión el sodio que se va a generar un catión de la barra sólida que se genera una disolución iones de esto y el hidrógeno que se va a convertir en un gas entonces como esto es una valencia cero que pasa más uno esto realmente es una semi reacción de oxidación y esto de más uno a cero es una semi reacción de reducción ahora lo que tenemos que hacer es ajustar esta reacción y ver si esto se trata de un proceso espontáneo aquí tenemos que poner dos aquí ponemos dos electrones aquí ponemos un electrón y esto lo vamos a multiplicar por dos para ajustar la reacción global esto sería dos de ión sodio y dos de sodio sólido perdón más dos protones nos vamos al otro lado dos iones cationes sodio más el hidrógeno en gas y bueno el ión sodio obviamente en disolución acuosa aquí lo que vamos a ver si este se trata de un proceso espontáneo entonces aquí vamos a poner el potencial estándar de reducción del hidrógeno que es obviamente cero voltios y aquí en vez de poner el potencial estándar de reducción voy a poner de oxidación como consigo el de oxidación pues cambiando de signo esto será más 2 con 71 porque a mí me dan los potenciales estándar de reducción si quiero el de oxidación lo único que tengo que hacer es cambiar de signo entonces la variación del potencial estándar de dicha reacción es de más 2 con 71 voltios y la energía libre de gibbs recordar que es igual al número de electrones transferidos por la constante de farada y por la variación del potencial de dicha reacción si la variación del potencial de dicha reacción es de signo positivo la energía libre de gibbs es menor que 0 y entonces se trata de un proceso espontáneo es decir aquí esta reacción tendrá lugar y entonces habrá una se va a desprender aquí lo que nos dicen es que se va a desprender hidrógeno gas y lo que va a pasar es que la barra esta de sodio pues se va a disolver no entonces se va a desprender como nos dice aquí pues sí pues tiene razón se va a desprender hidrógeno cuando se introduce la barra de sodio en la disolución de ácido clorhídrico en el apartado b vamos al apartado b que el apartado b es una pila el apartado b es una pila que dice que se prepara una pila voltaica formada por los eléctrodos estándar del estaño y del plomo y que nos piden escribir la semirreacción que ocurre en cada electrodo indicando cuál es el cátodo y cuál es el ánodo así como la reacción global ajustada recordemos una cosa una celda electroquímica es aquella una pila voltaica es aquella que tiene lugar a una reacción espontánea es decir en ella se cumple que la variación de la energía libre gibbs va a ser menor que 0 teniendo en cuenta la relación de la energía libre gibbs y el potencial de la celda que viene dado por esa expresión que tenéis ahí que hemos comentado antes se deduce que para una reacción de oxidación reducción sea espontáneo es necesario que dicho potencial de la celda sea mayor que 0 entonces por ese motivo el par el electrodo que presenta mayor potencial se comporta como cátodo y oxidante y experimenta una reducción y el par electrodo que presenta menor potencial se comporta como ánodo y reductor y experimenta una oxidación en este caso aquí esto es una pila entonces vamos a identificar el cátodo el cátodo es aquel que tiene un potencial estándar de reducción mayor en este caso que vemos que tiene un potencial estándar mayor es el plomo vale porque este número es más pequeño es más grande que éste vale acordaros de un ascensor entonces tenemos que el cátodo es el plomo vale que sufre una reacción en este caso de reducción entonces el plomo cuando se reduce tenemos plomo más 2 que pasa a plomo en este caso sólido y el ánodo es la semi reacción de oxidación tenemos que se la aquí en la oxidación de esto tendríamos el estaño entonces esto es una oxidación tenemos estaño en disolución esa perdón estaño sólido que pasa a estaño en disolución acuosa bueno entonces aquí ajustamos aquí pondremos dos electrones aquí sumaremos dos electrones las transferencias anulamos y entonces aquí sería plomo más dos en disolución acuosa más el estaño sólido da lugar a plomo sólido más estaño en disolución acuosa entonces aquí ponemos el potencial estándar de reducción del en este caso del plomo que es de menos 0,26 voltios y aquí lo que voy a hacer es cambiar el signo voy a poner el potencial estándar de oxidación y como me dan en reducción si quiero el de oxidación le cambio el signo 0,1373 así que dicho variación del potencial de la celda pues sería hacer esta suma no también podemos hacer como el potencial del proceso como el potencial del cátodo menos el potencial de reducción del ánodo pero me gusta más hacerlo así esto ya es gusto cada uno va a darme el mismo resultado menos 0,126 voltios le sumamos 0,1375 claro obviamente esto es una pila nos va a dar de sino positivo el proceso espontáneo 0,0115 voltios y claro si esto es mayor que 0 la energía libre de gips es menor que 0 y es un proceso espontáneo vale y esto pues bueno esto es importante porque es una pila y siempre va a funcionar en el apartado c te dice que a la vista de los siguientes potenciales normales de reducción del hierro y del cobre que ocurriría ocurrirá si se añade limaduras de hierro hierro en estado sólido a una disolución de cobre más 2 justifique la respuesta bueno y luego la reacción global bueno pues imaginemos una disolución un vaso precipitados yo pongo aquí limaduras de hierro claro estas limaduras de hierro que mal me han salido estas limaduras obviamente se irán al pozo del vaso de precipitados ay qué feo me ha quedado esto entonces esto es hierro sólido entonces el hierro si está en estado sólido lo único que le puede pasar es que pasa hierro más 2 es decir que sufra en este caso una reacción de oxidación entonces esto va a ser hierro sólido es un agente oxidante en un agente reductor y luego tenemos en disolución una cosa tenemos el ion cobre más 2 entonces esto será la reducción es decir tenemos cobre más 2 en disolución una cosa lo único que le puede pasar es que se convierta en un sólido pues aquí ponemos dos electrones ajustamos aquí o con otros dos electrones y sumamos esto sería hierro sólido más cobre en disolución una cosa dará lugar a hierro en disolución una cosa el ion en este caso el catio en hierro el ferroso más el cobre sólido y entonces aquí pues vamos a ver si se trata de o no de un proceso espontáneo bueno pues aquí vamos a poner el potencial estándar de oxidación y aquí vamos a poner el potencial estándar de reducción el de reducción lo dejo tal cual no le cambio el signo pero el de oxidación lo que hago simplemente cambiar el signo otro será más 0.45 voltios hacemos la suma de de esto y esto pues nos que nos va a dar vamos a sumarlo esto nos da que es 0.45 que le sumamos 0.34 y esto nos va a dar un potencial de 0.69 entonces la variación de este proceso es de 0.79 de signo positivo más 0.79 voltios y como este proceso este potencial de la celda de esta reacción es mayor que cero eso significa que la energía libre de Gibbs será menor que cero y se tratará de un proceso espontáneo que va a pasar pues que va a ocurrir con esas climaduras de hierro pues van a reaccionar es decir esas climaduras de hierro sufrirán una reacción de oxidación y los iones en este caso de cobre pues sufrirán una reacción de reducción es decir se irá consumiendo esas limaduras de hierro realmente y luego es posible que esa disolución que seguramente pues tenga una tonalidad así azul pues cada vez empiece a ser más clarita se hace más clarita es decir porque sería un proceso espontáneo muy bien pasemos a la pregunta siguiente pregunta 4 teniendo en cuenta los elementos a b y c sus correspondientes números atómicos tenemos aquí que es a es un número atómico de 9 el b es un número atómico de 11 y c es un número atómico de 17 conteste razonadamente cuáles pertenecen al mismo periodo y cuáles pertenecen al mismo grupo indicando la identidad de los elementos a la que corresponde bueno pues esto es fácil podemos seguir el diagrama de moler vale para hacer la configuración electrónica y a partir de la configuración electrónica podemos deducir grupo y periodo entonces tenemos el primer elemento el elemento a que tiene un número atómico de 9 seguimos diagrama de moler 1s2 2s2 2p6 vale y después de aquí llevamos 10 perdón me sobra 1 sería 2 p5 vale la última capa sería esta de aquí porque feo me ha quedado esto sería esto de aquí y entonces aquí sería 2 más 5 son 7 más 10 pues estaríamos hablando del grupo 17 que son halógenos y el periodo estaríamos hablando de periodo 1 periodo 2 qué elemento es este pues si cogemos los halógenos que es el flúor cloro bromo yodo astato y ten eso fumo cloro barato y atraco fútbol club barcelona y atlético reglas no para saberse esto esto periodo 2 periodo 3 periodo 4 5 6 y 7 pues aquí está claramente estaríamos hablando de el flúor bueno y ya tenemos grupo periodo y la identidad del compuesto el elemento b tiene un número atómico de 9 vamos a ponernos aquí que a es flúor así para después para acordarnos para la parte los siguientes apartados pero vamos a poner aquí que esto es el flúor vale el elemento b pues tiene un número atómico perdón no de 9 sino de 11 esto sería 1s2 2s2 2p6 llamamos 10 y nos falta 1 3s1 en este caso se trataría de el grupo sería la última capa 3s1 sería grupo 1 que son los alcalinos y el periodo sería periodo 3 vale qué compuesto es esto pues si nos vamos a los alcalinos del grupo 1 no sé hidrógeno litio sodio potasio perdón potasio potasio rubidio cesio y francia bueno esto es periodo 1 2 3 4 5 6 7 pues estaríamos viendo que se trata de el sodio aquí tenemos que esto es el sodio y ya la configuración 1 s 2 2 s 2 2 p 6 llamamos 10 3 s 2 3 p 5 bueno la última capa 2 más 5 7 más 10 pues estaríamos hablando del grupo 17 otro halógeno y sería periodo 3 que sería pues el flúor cloro bromo yodo y astato y periodo 3 estaríamos viendo que se trataría del cloro pues este elemento es el cloro y ya tendríamos claro que z o número atómico 17 es el cloro bueno pues ya tenemos identificado grupos y periodos de cuáles pertenecen al mismo grupo pues cuáles pertenecen al mismo grupo pues está claro que el elemento a y el elemento b pues pertenecen a los halógenos o grupo 17 estos el a y el c pertenecen al mismo grupo bueno luego nos dice en el apartado b nos dice lo siguiente nos dice cuál de los dos elementos b o c tiene el primer potencial de ionización mayor y cuál tiene un radio atómico mayor bueno primero vamos a decir que la energía de ionización es la energía necesaria para arrancar un electrón en estado gaseoso y para arrancar un electrón un átomo en estado gaseoso hay que comunicarle la energía suficiente para vencer la fuerza de atracción electrostática de este por su núcleo atómico y esta fuerza de atracción depende de la distancia entre el electrón y el núcleo y de la carga nuclear bueno si nosotros situamos grupos y periodos de cada uno de los elementos teníamos que flúor estaría aquí el cloro aquí y luego el sodio que tiene un número atómico de 11 pues que tenía un periodo 3 grupo 1 estaríamos hablando de que estaría aquí bueno entonces aquí lo que pasa es que la energía de ionización cual nos dice cual de los sólo nos dice que hablemos del b y el c es decir que sólo hablemos del b y el c estaríamos hablando sólo del sodio b y del cloro es decir que sólo nos piden que comparemos el sodio y el cloro que el sodio sería ese elemento que nos han dicho que es el b vale y elemento del cloro pues es el c es decir sólo nos piden con el elemento b y c es cuáles de los dos tienen una primer potencial de ionización mayor bueno pues como la legionización aumenta conforme avanzamos en grupo y aumenta conforme disminuimos en periodo pues entre b y c pues tendrá un potencial de ionización mayor el elemento c es decir el elemento c tendrá una energía de ionización mayor en este caso el cloro tiene una energía de ionización mayor que el sodio vale entonces atraerá con mayor fortaleza no entonces esta fuerza de atracción como bien hemos dicho de la energía de ionización pues depende de la distancia entre el electrón y el núcleo y de la carga nuclear y aumenta conforme aumentamos en grupo y aumenta conforme disminuimos en periodo luego nos piden que también cuál tiene un radioatómico mayor el radioatómico recordemos que depende de dos cosas el tamaño de un átomo depende de dos factores en primer lugar del número de capas electrónicas pues cuantas más capas tiene mayores su tamaño y en segundo lugar de la carga nuclear es decir el número de protones de su núcleo pues cuanto mayor es el número de protones mayor será la carga positiva núcleo y por consiguiente los electrones estarán más atraídos por él consecuentemente el tamaño será menor al comprimirse un tanto el átomo no entonces aquí en este caso pues el que tiene un también tenemos que decir que el radioatómico aumenta conforme disminuimos en grupo y aumenta conforme avanzamos en periodo entonces en este caso el elemento b que es el sodio tiene un radioatómico mayor que el elemento c que es el cloro entonces el elemento b será de mayor tamaño que el elemento c luego en el apartado bc perdón nos piden que deduzcamos la fórmula de compuesto que forma b y c pues tenemos sodio y cloro pues obviamente pues cloruro de sodio cloruro de sodio sería seguramente lo que se forme bc vale cloruro de sodio bc si queréis poner esto ya es gusto vuestro el cloro es más el cloro es un elemento no metálico y el sodio es un elemento metal entonces nos piden oye qué compuesto qué tipo de enlace van a hacer estos dos compuestos bueno pues el tipo de enlace estaríamos hablando de un enlace de tipo iónico un enlace iónico se produce entre un elemento metal vale en este caso el sodio de baja energía de ionización y baja afinidad electrónica y un elemento no metal vale no metálico de elevada energización y afinidad electrónica y entonces en este caso pues el metal c de electrones de valencia al no metal entonces el compuesto pues se va a formar un compuesto iónico un enlace de tipo iónico luego nos piden en el apartado b de perdón que escribamos la combinación de números cuánticos para el último el electrón del elemento b claro el elemento b pues hemos visto que es sodio que la última capa es 3s 1 vale 1s 2 2s 2 2p 6 sería su configuración electrónica la última capa es 3s 1 y nos dicen que bueno pues que escribamos que combinación de números cuánticos de acuerdo con los valores que pueden tener los números cuánticos un electrón el número cuántico principal pues va a ser el 3 vale el número cuántico secundario que podría ser 0 1 2 siempre es 1 menor pero como es un orbital de tipo s los orbitales de tipo s los diferentes números cuánticos del momento angular orbital se corresponden con el tipo de su capa o el orbital atómico entonces si él es igual a 0 es un orbital s si él le fuera igual a 1 es un orbital p si él le fuese igual a 2 un orbital de y si él es igual a 3 un orbital f en este caso el último electrón es un orbital de tipo s vale por lo tanto el número cuántico secundario pues sería un 0 y el magnético que sería que serían las orientaciones pues sería un 0 y el spin como sólo hay un electrón pues el spin será más un medio vale porque sólo hay un electrón pero verdad que podría ser hasta más menos un medio y la combinación del número cuántico del sodio sería 3 0 0 y más un medio sería la combinación en este número cuántico para un último de electrón del elemento de problema 5 sabiendo que a 298 kelvin la solubilidad del bromuro de calcio en agua es 2 por 10 elevado a menos 4 mol partido litro nos piden calcular la constante de producto solida de dicha sal y que calculemos la solubilidad del bromuro de calcio en presencia de una disolución de 0,2 molar de bromuro de sodio bueno primero lo que tenemos que tener claro esto esto es una sal insoluble te vamos a hacer el equilibrio tenemos en este caso bromuro de calcio sólido un equilibrio heterogéneo se disocia dando lugar al ión calcio más dos más dos iones bromuro en disolución acuosa recordemos que esto es una sal insoluble que tiene una tiene es un equilibrio heterogéneo entonces partimos de una concentración inicial y una concentración final aquí nada nada porque esto es un sólido y aquí será pues s y 2s entonces la expresión de kps de dicha sal pues será igual a la concentración molar del ión calcio por la concentración molar del ión bromuro pero elevado a 2 así que si sustituimos esto será s por 2s elevado al cuadrado 2s al cuadrado 4s al cuadrado por s 4s al cubo entonces si nos piden la constante del producto de solubilidad y nos dan que la solubilidad de estos 2 con 4 2 por 10 elevado a menos 4 mol partido litro pues nada ya lo tenemos la kps será igual a 4 por 2 por 10 elevado a menos 4 que lo elevamos al cubo y entonces este valor de kps es de 3 con 2 por 10 elevado a menos 11 3 con 2 por 10 elevado a menos 11 se vala será el valor del producto de solubilidad de dicha sal ya tenemos el a vamos al b calcule la solubilidad del bromuro de calcio en presencia de una disolución de 0,2 molar de bromuro de sodio bueno lo que tenemos que tener claro es que el bromuro de sodio es una sal soluble entonces el bromuro de sodio es una sal soluble que da lugar a ion sodio más ion bromuro en disolución acuosa vale es una sal que como veis es una sal soluble eso significa que la concentración inicial de 0,2 molar es la misma concentración que hay después es decir aquí habrá 0,2 molar de ion sodio y 0,2 molar de ion bromuro si nosotros tenemos hacemos un ion común tenemos que bromuro de calcio sólido se disocia en calcio más 2 en disolución acuosa más 2 de ion bromuro en disolución acuosa y partimos de una aquí esto es un sólido no ponemos nada tenemos una concentración inicial y una concentración en equilibrio aquí fijaros que partíamos esto es S y esto era 2S pero aquí en este caso en el ion bromuro que sería 0,2 sería 0,2 molar y aquí sería 0,2 más 2S que sería en este caso pues el ion común entonces la KPS de esto será igual a la concentración de calcio más 2 por la concentración del ion bromuro elevado al cuadrado entonces sustituimos esto será S por 0,2 más 2S elevamos al cuadrado y la KPS como depende exclusivamente de la temperatura pues es la misma que hemos calculado antes 3,2 por 10 elevado a menos 11 entonces hay que calcular esa nueva sobrevida hay que calcular la S esto en realidad sería S por vamos a hacer esto es una ecuación de grado 2 vamos a multiplicar S por cada uno de estos elementos esto sería S que lo multiplico por el cuadrado del primero que es 0,2 0,2 que sería 0 el cuadrado primero sería 0,04 0,04 más el cuadrado del segundo que sería 2S al cuadrado sería 4S al cuadrado más dos veces el primero por el segundo entonces 2 por 0,2 por 2S esto sería igual a 0,8 más 0,8 entonces lo multiplicamos por S esto quedará que es 4S al cubo más 0,04 vamos a ordenarlo con una ecuación bonita más 0 con bueno sería 0,8 S al cuadrado más 0,04 S bueno esto lo igualamos a 3,2 por 10 elevado a menos 11 y entonces tenemos que resolver esta ecuación de grado en este caso es una ecuación de grado 2 perdón que aquí me falta una S bueno perdón sí que lo he puesto pero mis S se confunden con 5 esto sería 0,04 S podemos hacer una ecuación de grado 2 sí pero también podemos coger este valor y este valor será muy cercano a 0 y entonces podemos hacer si queréis una aproximación pero bueno también podemos hacer esa ecuación de grado 2 que esa ecuación de grado 2 pues tendrá varios resultados entonces en realidad sería 4S al cubo más 0,8 S al cuadrado más 0,04 S menos 3,2 por 10 elevado a menos 11 lo igualamos a 0 y como tenemos una calculadora y como tenemos una calculadora que resuelve ecuaciones de grado 3 le damos ecuación polinómica de grado 3 esto sería 4 0,8 y 0,04 y el término independiente sería menos 3,2 por 10 elevado a menos 11 entonces esto tendremos un resultado que es x1 x1 que será 8 por 10 elevado a menos 10 que esto recordemos que estará en concentración molar porque es solididad molar luego el otro resultado es una solución como veis imaginaria no sería válida y el último resultado también es una solución imaginaria entonces ¿cuál es el valor? pues sería 8 por 10 elevado a menos 10 sería el valor de dicha solididad que nos ha salido esa solididad nueva es 8 por 10 elevado a menos 10 molar y entonces porque es una solididad que calculamos con ese ión ese ión común entonces como fijaros pues es simplemente hacer esto del ión común el ión común no sale en todas las comunidades autónomas aquí por ejemplo por lo visto en Castilla-La Mancha sí que sale entonces pues tiene que ser por ejemplo obviamente es una sala insoluble entonces su solididad pues va a ser baja muy bien pasemos al siguiente ejemplo siguiente problema de Lewis bueno aquí ya os he puesto Lewis nos dicen que escribamos las estructuras de Lewis del eteno del etino y el metanol yo ya lo he escrito pero si queréis lo ponemos también así doble enlace carbono hidrógeno hidrógeno sí también lo podemos poner lo he hecho con bolitas podéis hacerlo de la manera que queráis esto ya es gusto vuestro pero bueno os he puesto simplemente la solución aquí tendríamos un triple enlace un enlace simple y aquí tendríamos enlace simple hidrógeno hidrógeno enlace simple dos pares solitarios aquí enlace simple y hidrógeno también nos pide que indiquemos la hibridación de cada átomo en estas moléculas explicando el número de enlaces sigma bueno esto nos dice que lo indiquemos entonces podemos hacer lo siguiente en vez de dibujar orbitales pues podemos aprendernos una regla muy sencilla que es cuando tenemos un enlace simple es un enlace sigma cuando tenemos un enlace doble es un enlace sigma y un enlace pi y cuando es un enlace triple es un enlace sigma y dos enlaces pi bueno pues en este caso vamos a representar esto es un enlace simple entonces hay un sigma aquí hay otro simple un sigma sigma y sigma y aquí como hay un enlace doble es un sigma y un enlace de tipo pi entonces el número de enlaces sigma que tenemos aquí sigma será igual en el caso del eteno uno, dos, tres, cuatro y cinco cinco sigmas y enlaces pi pues tenemos uno entonces aquí tenemos cinco enlaces sigma y un enlace pi si nos vamos ahora al eteno tenemos enlaces sigma tenemos uno aquí otro aquí y como aquí tenemos un triple enlace tenemos un enlace sigma y dos enlaces pi entonces enlaces pi tenemos un total de dos y enlaces sigma tenemos tres tres y dos vale ahora bien tenemos la siguiente molécula que tiene enlaces sigma aquí uno, dos, tres, cuatro y cinco y fijaros que enlaces pis no tiene ninguno tendrá un total de uno, dos, tres, cuatro cinco cinco enlaces sigma entonces aquí tenemos cinco enlaces sigma de en este caso del metanol y ya, no hay ningún enlace pi bueno, también lo podríamos justificar con historias de orbitales si queréis es decir, por ejemplo en el primero aquí como tenemos un carbono de doble enlace es una hibridación en doble enlace esto sería una hibridación de tipo sp2 aquí tenemos un enlace triple por lo tanto es una hibridación de tipo sp y aquí pues tenemos enlaces simples se tratarían de hibridaciones de sp3 esto ya lo podéis justificar como queráis pero también podéis utilizar la regla porque en realidad te pide que lo indiques simplemente bueno, también te pide que lo expliques un poco pero bueno como esto es un vídeo podéis simplemente explicarlo con la hibridación y ya está pero también fijaros que se puede hacer con esta regla nomotécnica pues te lo haces en un pispás muy bien vamos a la pregunta siete que nos dice que para una reacción donde ácido nitroso más yoduro de hidrógeno da yodo gas más dos de monóxido carbono y dos de agua y se ha calculado experimentalmente la expresión de la velocidad que nos la ponen aquí y nos piden justificar cómo se modifica la velocidad de reacción si duplicamos primero la concentración de yoduro y se mantiene constante la concentración de ácido nitroso bueno pues aquí lo podemos tenemos la velocidad en uno vale vamos a poner dos momentos en la velocidad en el primer instante velocidad en uno sería igual a la constante por la concentración de esto que será la concentración molar de este compuesto partido su concentración o podemos poner si queréis concentración porque nos dice duplicamos la concentración concentración molar de el primero lo voy a poner con concentración y ya está la concentración de este elevado por la concentración de este elevado al cuadrado y en una velocidad en dos nos están diciendo que se ha duplicado la concentración de este entonces este se ha mantenido constante y este se ha duplicado dos veces se ha duplicado entonces esto sería pues en ese momento velocidad en dos si hacemos el sistema velocidad en dos partido velocidad en uno esto será igual a que ha pasado esta relación aquí la constante es la misma la concentración de este es la misma la concentración de este en la velocidad en dos se ha duplicado elevado al cuadrado y aquí pues en este caso se ha quedado aquí lo mismo que esto es el principio y esto es la concentración en momento uno claro si tú cancelas aquí 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 y aquí y aquí te queda que la velocidad en dos partido velocidad en uno es igual a dos elevado a dos partido uno con lo cual esto es cuatro la velocidad que ha pasado en este caso que la velocidad se ha cuatruplicado entonces aquí lo que vemos es que al duplicar la concentración de yoduro de hidrógeno y dejar el otro reactivo que no se ha modificado y se mantiene constante la velocidad de reacción se ha cuatruplicado ¿de acuerdo? muy bien fácil una cuestión muy asequible y luego la B te dice que se añade un catalizador positivo al medio bueno la adición de un catalizador positivo lo que va a hacer es que disminuye la energía de activación ¿vale? al disminuir la energía de activación esto se consigue aumentar la velocidad de la reacción ¿vale? que lo veis aquí con la ecuación de Rhenius ¿no? si se disminuye la energía de activación se acelera la velocidad del proceso aumenta el valor de la constante velocidad y por lo tanto aumenta la velocidad del proceso y básicamente la adición de un catalizador positivo primero no afecta ni al valor de la entalpía ni a la energía de Gibbs no afecta al sistema en equilibrio no modifica el orden total de la reacción no altera el rendimiento del proceso y solo disminuye por igual las energías de activación de las reacciones directas e inversas lo que hace que transcurran en menos tiempo y que aumente la velocidad de ambas reacciones aquí lo que va a pasar es que la velocidad del proceso se va a ver incrementada por disminuir la energía de activación porque un catalizador hace eso disminuir la energía de activación problema 8 a una temperatura determinada la K sub c para la descomposición del fluoruro de hidrógeno tiene un valor de 1 por 10 elevado a menos 13 al cabo de cierto tiempo se encuentran las siguientes concentraciones justifique por qué el sistema no se encuentra en equilibrio bueno pues vamos a calcular el coeficiente de concentración que esto será igual a en este caso igual que la K sub c en cuanto a la distribución de las concentraciones molares esto será la concentración molar de hidrógeno por la concentración de flúor dividido por la concentración del fluoruro de hidrógeno elevado al cuadrado entonces el coeficiente de concentración será exactamente igual la concentración de hidrógeno inicial por la concentración de flúor inicial partido por la concentración de flúoruro de hidrógeno inicial que nos están dando así que pues aquí simplemente calculamos esto sería 1 por 10 elevado a menos 3 molar lo multiplicamos por 4 por 10 elevado a menos 3 molar y lo dividimos por 0,5 molar elevado al cuadrado esto lo calculamos y nos va a dar lo siguiente esto nos va a dar que sería igual a a 1 por 10 elevado a menos 3 que lo multiplicamos por 4 por 10 elevado a menos 3 y lo dividimos entre 0,5 elevado al cuadrado y esto será igual a 1,6 por 10 elevado a menos 5 bueno aquí lo que está pasando es que el coeficiente de concentración está siendo mayor que la constante de equilibrio químico es decir 1,6 por 10 elevado a menos 5 está siendo mayor que 1 por 10 perdón por 1 por 10 elevado a menos 13 así que este valor es mayor como este sistema obviamente no está en equilibrio no cumple con el valor de la constante de equilibrio k sub c y lo que va a pasar es que como va a evolucionar el sistema para alcanzar el equilibrio pues como k sub c es igual a 1 por 10 elevado a menos 13 y el coeficiente de concentración es mayor que la k sub c el sistema no está en equilibrio y para que se alcance el mismo es necesario que la constante de q sub c disminuya lo que ocurrirá cuando el denominador aumente y el numerador disminuya es decir la reacción realmente transcurrirá de derecha a izquierda y la reacción predominante será la inversa es decir de derecha a izquierda hasta alcanzar el equilibrio muy bien pregunta 7 justifique la veracidad o falsedad de las siguientes afirmaciones a el cloruro de cesio es conductor de la electricidad mientras que un metal alcalino como el sodio no lo es bueno esta afirmación es falsa los sólidos iónicos como el cloruro de cesio no conducen la corriente eléctrica en estado sólido solo presentan conductividad eléctrica cuando se les funde o se disuelven en agua ya que mediante estas dos operaciones se rompe la red cristalina y quedan libres los sillones lo que permite el paso de los electrones a través de los mismos de los mismos en el caso del sodio es un metal y todos los metales son conductores de la corriente eléctrica así que la afirmación es falsa la B el amoníaco tiene un punto de ebullición más elevado que el metano esto es verdad verdadero ¿por qué? porque es verdadero esta afirmación porque aquí estamos viendo que las dos moléculas presentan enlace covalente aunque por una parte entre las moléculas de amoníaco al ser polares las fuerzas que hay son fuerzas de Van der Waals dipolo-dipolo y entre el metano al ser apolares las fuerzas de Van der Waals de dispersión y por otra parte entre las moléculas de amoníaco existen enlaces de hidrógeno debido a la diferencia de electronegatividad entre el nitrógeno y el hidrógeno más fuertes que las anteriores y en el metano pues dichos enlaces de hidrógeno no existen así que en este caso pues tenemos que decir que es verdadero y entonces pues el amoníaco pues tiene un punto de ebullición más elevado que el metano muy bien pregunta 10 la pregunta 10 nos pide que indiquemos qué tipo de isomería presentan los siguientes pares de compuestos bueno pues aquí tenemos claro que esto es una isomería tenemos un doble enlace aquí tenemos aquí esto es 1, 2, 3, 4 tenemos el 2-buteno aquí también tenemos el 2-buteno vale y pero aquí los dos grupos funcionales estarían aquí arriba y entonces esto es un isómero de tipo o sea son isomerías espaciales geométricas o sea son isómeros geométricos de tipo cis-trans este sería cis y este sería trans entonces aquí tendríamos que sería el cis-2-buteno y esto sería el trans-2-buteno vale entonces acordar que esto se da porque hay un doble enlace porque hay un alqueno donde los dos carbonos al doble enlace pues tienen sustituyentes distintos luego el siguiente compuesto el B y el C tenemos que estos 1, 2, 3 carbonos esto es el butanal que es un aldeído y aquí tenemos una cetona que es 1, 2, 3, 4 la butanona vale nos dicen si estos son isómeros bueno pues vamos a ver esto el número de carbonos sería 1, 2, 3, 4 carbonos hidrógenos serían 3 y 2, 5 5, 6, 7 y 1 más 8 y oxígenos 0 la butanona tendríamos 1, 2, 3, 4 carbonos hidrógenos son 3 y 2, 5 y 3 pues 6 y 2 pues 8 y oxígenos 1 vemos que tienen la misma fórmula estructural tienen la misma fórmula molecular y entonces son isómeros estructurales vale entonces son isómeros de función vale se trataría de isómeros de función y entonces ¿por qué? porque esto es un aldeído y esto es una cetona entonces se trataría de isómeros estructurales de función bueno hasta aquí este vídeo espero que os haya resultado muy útil el vídeo nos vemos en el siguiente y sobre todo pues lo más importante estos vídeos están hechos un poco para echaros una mano si detectáis algún error escribirlo en los comentarios y nada muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente hasta luego